Bienvenidos al pronóstico del estado del tiempo para esta noche y mañana sábado en horas de la madrugada. En las últimas horas gran parte del territorio nacional se ha venido afectado por condiciones nubosas y precipitaciones especialmente del pie en Montellanero. El pronóstico para la Sagrada Bogotá para esta noche nos indica que tendremos condiciones nubosas con problemas llovinas especialmente desde los cerros orientales. El pronóstico para la madrugada en la Sagrada Bogotá nos indica que tendremos condiciones nubosas con probabilidad de tiempo seco en gran parte de la zona. El pronóstico para el territorio nacional nos indica que en gran parte de la región Caribe prevenirán las condiciones secas salvo en sectores de Córdoba y Sucre donde se pueden presentar algunas precipitaciones de carácter ligero. En la región pacífica condiciones de lluvia con tormentas eléctricas especialmente en Chocó y sectores de Valle del Cauca. Condiciones secas en sectores de Nariño. En la región andina hacia el norte condiciones de lluvia especialmente en Antioquia, Aje Cafetero, algunas zonas de los Santanderes, Boyacá y Cundinamarca. En Tolima, Huila y montañas de Nariño condiciones nubosas con probabilidad de lloviznas. En la orina aquí en la Amazonía condiciones nubosas especialmente en Arauca, Casanare y sectores del Meta con probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. En la parte oriental condiciones secas. En horas de la madrugada en la región Caribe se presentarán condiciones nubosas con probabilidad de lloviznas en el departamento del Cesar y sectores del departamento de Córdoba. En la región pacífica condiciones lluviosas de carácter ligero especialmente en Chocó y algunas llovinas en Cauca y Valle del Cauca. En la región andina condiciones nubosas con probabilidad de lloviznas en sectores de Antioquia, Los Santanderes y Eje Cafetero. Al igual que sectores de Tolima. En sectores de montaña de Cauca y Nariño condiciones nubosas. En la orina aquí se presentarán condiciones de lluvia especialmente en el pie de Montellanero a la altura de Arauca, Casanare y Meta. Condiciones secas en el extremo oriental y en la Amazonía prevalecerán las condiciones nubosas con probabilidad de lloviznas especialmente en Amazonas. Las alertas vigentes para el día de hoy son alerta roja por amenaza alta de ocurrencia de incendios de la cobertura vegetal en zonas de bosques, cultivos y pastos localizados en sectores de la región andina, Caribe y Orinoquía. Alerta naranja por probabilidad de deslizamientos de tierra en varias áreas inestables y de alta pendiente localizadas en sectores de la región andina, Orinoquía y Pacífica. Otra alerta naranja se presenta por incrementos en los niveles del río Atrato en el municipio de Quibdó y el departamento del Chocó. Recuerden que para obtener mayor información de las condiciones hidrometeorológicas pueden visitar la página de internet www.idea.gov.co o comunicarse con el metrólogo de turno las 24 horas del día al 352 71 80 opción 1.